Dentro de la Casa de la Misericordia sí faltan más corazones dispuestos a darse, o sea, dispuestos a abandonar de pronto muchas cosas, muchas ocupaciones que pueden tener como todos, todos lo tenemos y todos tenemos necesidades de hecho, pero el venir acá y ver que de verdad es bueno para el corazón de uno y más bien Dios nos está dando la gracia, un regalo para que podamos servirlo a Él y encima de todo que uno salga el corazón lleno de alegría y felicidad por haber dado. Yo creo que falta quizás estar más ahí, que más personas conozcan, que estemos toda la obra ahí, eso, para tener la experiencia, porque creo que la experiencia es una cosa importante, no en el hacer, de ir, de voluntariado, de hacer la sopa, de pasar el plato, sino de meterse como en las realidades, sensibilizarse yo creo en lo que se está haciendo. Yo creo que falta miembros de la obra del amor y la unidad que realmente quieran darse, que quieran entregarse. Amores, corazones, corazones que amen, corazones que salgan de sí mismos, porque yo creo que en la medida que eso pase, las necesidades materiales se dan solas. O sea, en la medida que cada voluntario, que cada miembro de la obra de verdad tome la decisión de hacer un camino dentro de la casa de la misericordia, como parte de nuestra espiritualidad, en la medida que eso pase, siempre va a haber beneficio de dos vías. La una es, yo me miro a mí mismo en lo que me falta por amar, por darme, y la otra es, también doy de tal manera a gente que necesita, que me mezclo entre la miseria, me mezclo entre la pobreza, me mezclo y sale de mí lo que realmente está adentro. Siento que en mí faltó una mayor conciencia, faltó un buscar, buscar mucho más del corazón de la violeta, del corazón de la obra, de la unidad. Lo que pasa es que uno muchas veces piensa que tiene todo el tiempo del mundo, pero en realidad es tan importante que uno aprenda a valorar cada día y en ese día hacer las cosas, en ese día, en ese día, el día de hoy, buscar más porque está en juego el corazón de cada persona, están en juego las almas. Es tan importante en este tiempo que en la Casa de la Misericordia faltan corazones, faltan corazones y faltan más corazones que vengan y quieran servirle al Señor. Solamente el que podamos dar ese sí en este año del Fiat de María, y del Fiat de María, que podamos dar ese sí total en lo que el Señor nos ha encargado, no porque Él necesite de nosotros, sino porque nosotros necesitamos de la Casa de la Misericordia, necesitamos de aprender a vivir en el amor para el amor. Cuando se habla de corazones, se habla también de entrega, yo siento eso más que físicamente ir, porque yo puedo ir, yo puedo ir a servir, entrar y puedo salir, y no entrego mi corazón. Ni siquiera, o sea, el corazón es una cosa de involucra... Cuando se habla de corazón, se habla de involucramiento. Y yo sí pienso honestamente, y comenzando por mí, digo, sí, tengo que entregar también más del corazón ahí, por supuesto que sí. Porque estar ahí, yo creo que es un honor y es un encargo que el Señor le hace, y lo hace por el beneficio de uno mismo. Faltan definitivamente corazones que amen, corazones que se den, corazones que salgan de sí mismos, corazones que no piensen más en lo que el mundo ofrece, sino en lo que el Señor ofrece a través de las almas. Creo que en la medida que eso suceda, entenderemos no solo la espiritualidad, sino nosotros nos transformaremos. Yo siento que solamente les doy lo que Jesús me ha dado a mí. Que es tiempo, que es amor, que es ese cariño, que es esa misericordia, porque también, o sea, yo fui rescatada. O sea, yo siento que solamente, o sea, soy un conducto de eso. De eso que Jesús me dio a mí, la Virgencita me ha dado a mí. Entonces es como que me ha dado tanto dentro de la obra, me ha dado tanto con la guía de Mariuxi, que es venir y darles eso mismo, o sea, darles ese mismo amor. No es un trabajo. Realmente no es un trabajo, realmente es una gracia de Dios. En algún rato yo decía hasta, decía con algunas personas de aquí, con Maggie, con la otra Maggie, bromeaba y decía, si aquí más bien la gente debería venir y pagar por servir aquí. O sea, por estar en la Casa de la Misericordia, de verdad. Entonces, porque no es un trabajo, más bien es una oportunidad y un regalo de Dios para darse, para, como decía Mariuxi, sanchar el corazón. Falta más corazones.